¿Qué dice así? A ver, sí, a ver, sí. Al pie de tu ventana Estoy cantando La tristeza de mi alma Hoy se fue corriendo Con el filo en tu mirada Se marchó en llanto Que hoy gritó mi barra vida ¡Ay! ¡Dónde llegué, compañero! Porque tú Has llegado ¡Cómo dicho! ¡Ay! 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 Y no hay un mierda que no me lo pegue Por ti, por ti, por ti No hay un día que no me va contento Si te dicen Cuando me meten yo a estas mujeres No pade por amor Esa ley está inventando cuentos Tanto sufrir y sufrir Tanto llorar y llorar Pero hoy estoy contento Vamos a la nota, compañero Que se vaya el sufrimiento Que se ubique en otra parte Que mi cuerpo es de sus besos ¡Ay! Por ti, por ti, por ti Hay un mierda que no me lo pegue Por ti, por ti, por ti ¡Ay! 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 ¡Ay, hombre! ¡Hombre, oye! ¡Que crezca la fea! ¡Guancho! ¡Vamos! 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 ¡Ay! ¡Vamos! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya a gozar! ¡Vaya a gozar! ¡No, señor! ¡Repítelo de la estrella! ¡Que viva la soltería! Con derecho, compadre, con derecho Señor, júrelo Derecho a siete Júrelo Oye mi rey, el rey, el rey, el rey, el rey Regra la tecnología, el rey, el rey El rey, el rey Oye, esas pedras que me miran Hoy traspasan mi alma Florecieron en el desierto Que había en mi pecho Cuando la desilusión Pues de mi quiso burlarse Y como un ángel, como un ángel, como un ángel Aparece tú mi amor Para salvarme Ay, por ti, por ti, por ti Hay un día que no me lo peguen Por ti, por ti, por ti Hay un día que no me lo peguen Si te dicen que yo Cuando veniste de otra mujer No pare con el amor Esa es la gente inventando cuentos Por ti, por ti, por ti, por ti Hay un día que no me lo peguen Por ti, por ti, por ti Hay un día que no me lo peguen Si te dicen que yo Cuando veniste de otra mujer No pare con el amor Esa es la gente inventando cuentos Ay, por ti, por ti, por ti Hay un día que no me lo peguen Por ti, por ti, por ti Hay un día que no me lo peguen Por ti, por ti, por ti Hay un día que no me lo peguen Que viva el Tolima Gracias por ver el video.